Che 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 ah, dramaturgo, me regreso, 2009 Me regreso nuevamente, me presento simplemente con la letra irreverente bajo una tercera Me presento acompañado de este tipo de dos caras, nombrado como saga, conjugando mil palabras al derecho y al reverso de tus versos, te duermo con mis besos y el sonido de mi risa aliada del susurro de la misma melodía, fúnebre que cubre mis placeres pero no voy a esperar a que mi mente se incindere Seguiré en esta vida, tatuando mi libreta, con palabras encendidas y no heridas sencillas maravillas, enamorado de una musa, llamada charamusca es poesía, simplemente comprendes la pasión de columpiarme en la cuna de la O poniéndole color a una galaxia sin amor Donde el dramaturgo vive, cobijado por el brillo de la luna y poseído por su bruma viejo vagabundo, amante de una estrofa, son fieros los sonetos, inmortales los papletos creados por criaturas de la mítica escritura sexo de amigos y enemigos, oportunidad del encuentro más divino darle vida al nacimiento del verso más prohibido condenado al exilio por haberme atrevido a invocar al demonio que visita mi lujuria, de regreso simplemente me paro en el presente con la letra irreverente Sí, con la letra irreverente La quinta y el veintiuno Seneca de Schubert y el beat La quinta y el veintiuno